Que vuelva la amanezca Me espera otro día por vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti La amanezca La gente no hace falta, siempre está igual Que mi poder adivina me parece mal La gente no hace falta, siempre está igual La gente no hace falta, siempre está igual El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El respeto no vienes, que vuelva a vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no se va a dejar, si no lo digo así, no sería tan feliz. El frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no se va a dejar, si no lo digo así, no sería tan feliz. El frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no se va a dejar, si no lo digo así, no se va a dejar, si no lo digo así, no se va a dejar.